¡Vamos a coger un tapote y a hacer pareda! ¡Venga, Lola! ¡Ay, ay! ¡Bien, buen pase, buen pase, rubia! ¡A no te estamos dormidos! ¡Venga, inténtalo, hija mía! ¡A no! ¡Este no tengo que remontar el arraño! ¡No ha cagado! ¡No ha cagado! ¡No ha cagado! ¡Si no pasa más, se ha cagado ahora! ¡Venga, Lola! ¡Venga, Lola, pero tira para adelante! ¡Si eso es un gato! Si andáis corriendo, la vaquilla no se pica a las manos, ¡A las mujeres, que es lo que se trata, que las coja a ellas! ¡Venga, Lola! ¡Venga! La única forma de reírse un poco. ¡Ahí, aguanta! ¡Oye, qué pasa de nuevo! ¡Ha venido de la estrella! ¡Venga, Lola, lo tienes! ¡Vas que lo tiras! ¡Sacen, porca de las! ¡Pero no es lo que es el capote, que es todo lo que te puede defender, hija tía! ¡Y la vaquilla va a ir a por ti! ¡Ah, pues yo fuera a Dios también, hija! ¡Pero qué hay que tener el capote ahí! ¡Ali, dile a este de la camisa azul que se tape! ¡Que se le ve mucho! ¡Que se te esté quieto! ¡Hola! ¡Vámonos a cobardes, coño! ¡Ah, tengo lo que ver! ¡Ya tengo lo que ver! ¡Bueno, ¿dónde están las toneras? ¡Que no veo ninguna! ¡No! ¡Ah! ¿Eso lo llamas tutorial? ¡Vaya, Lola! ¡Eso es vivir! ¡Eso es de cobardes! ¡Hola! ¡Yo quiero decir tú, es de cobardes! ¡Daí, anda! ¡Hola! ¡Al lado, y corta la vaquilla! ¡A ver, la vieja Gloria, girando a la vaquilla! ¡Venga, al lado! ¡Ay, madre mía, los niños de Atapuerca! ¡El capote! ¡Ahí tenemos la nueva! ¡Vamos a ver si la bota nos dice el palo! ¡Vamos arrimando! ¡Vamos, Lola, corta oveja! ¡Venga, que si te coge este, vamos a cantarlo de la camisa negra! ¡El capote, al lado, al lado! ¡Déjala ya sola, que te está jugando la perilla! ¡Cabro, te estoy diciendo bien, claro! ¡Si es que hacéis las cosas mal! ¡Lo único que hacéis es estorbar! ¡A ver, en ese pie! ¡Cito! ¡Está ahí donde no debe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.